Rodolfo Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo y triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Toda burla se acabó, toda burla se acabó